Están pensando los tigres Saque largo, saque largo Agus si no hablas no te ves ¡Bien, bien, bien! ¡Inagu! ¡Inagu! Tornes, profe ¿Ves a diagonal? ¿Tú crees que yo conozco a uno de diablo? Este es un equipo profesional, ¿eh? La camiseta, la camiseta... Ahí sale, 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 sale... Yo tuve que quedado fuera en la bañada... No, no, se me dice que son negros, son negros... ¡Bueno! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Savio, tuyo! ¿Quién? Sí... ¡Ay, ya está, mira! ¡Lasamos el semifinal especial! ¡Tú lo haces, pero tú tratas de saltarlo un poco más fácil! ¿Un poco Arturo? ¿Un poco Arturo? ¿Un poco Arturo? ¿Un poco Arturo? ¡Más rápido, Luis! ¡Más rápido, Luis! ¡Más rápido, Luis! ¡Mira! ¡Más rápido, Luis! ¡Mira! ¡Próbalo! ¡Claro! ¡Ay, qué probada! ¡Ahí, Luis y yo la salia! ¡Mira,uria! ¡Chem! ¡Tenga, Dance de Luis ahí! ¡La banda! ¡ DUJA en la banda! ¡Está más alejado de él! ¡Por abajo siempre! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Qué thé Así! ¡Déjame, effectively! ¡Vamos a pararnos bien! ¡Vamos a pararnos bien! ¡Hablando! ¡Hablando! ¡Cámbiala! 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 ¡Se lo está marcando ya! ¡Súbelo ahora! ¡Súbelo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Abrota! ¡Abrota! ¡Arriba! 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 El Diablo, Jesús, Jesús. El Diablo, Jesús, Jesús. El Diablo, Jesús, Jesús. El Diablo, 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 Jesús.